Hola a todos soy yo Villa el Todorogo y te traigo un nuevo vídeo Hola y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de VillaTuber y GrasaTuber Somos ya mil suscriptores, vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas Si no respondo, el día de la marina en la cara Y vamos con el vídeo ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Los cinco sabores primarios son Amarillo, azul, rojo, blanco y negro Amarillo, azul y rojo Dije, sabores Sabores Es el gusto, el tacto Hace un sabor Son dulce, amargo, ácido, salado y umami Tiene la harina señor productor ¡Comenza! ¿Qué? Seguimos con otra pregunta ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Lugar más frío de la Tierra? ¿Cuál es el norte? No, es la Antártida Tigre de la Harina señor productor Vamos con la otra pregunta ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río Nilo No Es el Amazonas Adigna por favor Está bien señor Salí guapo Parece derogado Pero es que no tengo pareja No tengo pareja Mi productor es mi pareja Proctor Cuarta verdad Sí Verás Me usó la cuarta pregunta ¿En qué continente está Ecuador? En el continente americano Es Latinoamérica Latinoamérica del sur Señor productor Por favor Harina No hay un hombre más frío de la Tierra No hay un hombre más frío de la Tierra Es que no hay un hombre más frío de la Tierra 3, 1, en Grecia, tiene harina, tiene harina no me gusta ¿Cuántos huesos tiene un cuerpo humano? El cuerpo humano tiene 200 huesos Tiene 206 Tiene el productor 6 tiene la pregunta ¿Quién pintó la última escena? Pintó Pintó Leonardo da Vinci Primera vieja ¿Cuánto es 5x5 entre 5? 5x5 entre 5 es... 5x5 es 25 Más 5 es 75 ¿Qué? Las 5 son 100 5x5 entre 5 Es 75 5x5 25 Dividido por 5 10 10 Es 5 Señor productor, tire toda la harina así Sí Ok Ok Suscríbete a mi canal Dale like Suscríbete a mi canal Dale like Y si quieres otra segunda parte de este video No, no No olvides de llegar a 100 100 likes 100 likes Para otro Para otro 6 likes No 100 likes Porque Me volví la parte Suscríbete, dale like y comenta ¡Gracias!